bien vamos a ver cómo pasar a español la alarma una vez pues encendida nos vamos a ir a la parte que dice menú vamos a ir a setting vamos a bajar hasta la opción que dice language damos en el verificador aquí o botón de menú no lo quieran ustedes llamar bajamos hasta la opción que dice español le damos ella lo hace y se reinicia una vez reiniciada si presionamos por ejemplo el botón de armado veremos que ya lo hace en español